Bueno, sabemos que por el interés del estado y la economía del estado en el futuro, necesitamos ver más estudiantes graduando de las universidades del estado. Actualmente, más del 70% de los estudiantes en los colegios en el estado están en los colegios comunitarios, buscando una manera, la oportunidad de transferir de esas escuelas a las universidades completas del estado. La universidad de California y las universidades estatales del estado. Desafortunadamente, ese proceso de transferir es muy difícil y cambia cada año y es diferente para cada universidad. Con esa legislación, si está aprobada en ley, crearía para los estudiantes del estado una manera más simple y más estable para poder cumplir con los requisitos necesarios los primeros dos años en los colegios comunitarios y poder transferir crédito por esos cursos a las universidades del estado. En esa manera, no solo es más simple para los estudiantes, sino es una manera más acostable para el estado. Los colegios comunitarios podrán servir hasta a más estudiantes y las universidades podrán servir también hasta más estudiantes.